Se conocen en estas últimas horas detalles de un crimen brutal en la zona de Belgrano. Una mujer de 51 años, para los detalles y charlar con ella, está Mercedes Mora desde el lugar. Mercedes, un crimen tremendo que se descubre mucho tiempo después. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Mucho tiempo después porque Laura, esta mujer de 51 años, estuvo tres semanas sin comunicarse con su familia, una familia bastante chica, pequeña. De hecho, su padre finalmente es quien llega aquí a su departamento del cuarto piso, donde estamos nosotros, con poca movilidad, pide ayuda a la policía. Él advierte que puede estar pasando algo porque era imposible que durante tres semanas no pudieran tener contacto con ella y terminan descubriendo al ingresar que esta mujer había sido asesinada, estaba su cuerpo en la bañera, tenía una sábana blanca en la cabeza y tenía una mordaza con una media propia de ella. Y cuando empiezan a investigar, Carlos, claro, ven también la caja fuerte abierta, no estaba forzada. Descubren en el cuerpo de ella cortes que determinan para la justicia que esta mujer fue torturada, posiblemente para poder dar la clave de esa caja fuerte donde finalmente se llevan absolutamente todo el dinero. Y el padre advierte que era mucho dinero, que seguramente tenía que ser, como no vieron nada forzado, ni la puerta de ingreso, ni tampoco la caja fuerte, alguien cercano a ella. Y la investigación avanza y termina andando con esta persona, con este hombre que fue pareja hace algunos años de ella, que ella termina denunciando por un robo también. Hace seis años le había robado todos los ahorros que ella tenía. Y además, Carlos, importante esto, este mismo hombre estuvo en prisión. Tenía que estar en prisión en realidad, porque tenía una condena por 20 años porque había asesinado a un hombre, un chofer de un remis en Santa Fe. Pero claro, en estas salidas transitorias que se permiten, nunca regresó. Se dio a la fuga, llegó a Buenos Aires y aquí siguió cometiendo ilícitos. Robos y al más grave, otro asesinato. Vos sabés que yo pensaba, el detenido de 42 años, contás bien todos los detalles del principio de esta historia, que es cuando empieza el noviazgo con Laura, con la víctima de 51 años. Después se separan, ella lo denuncia. Claro, él se le lleva 50 mil dólares y también dinero en pesos. Pero esta historia tiene otros ribetes que en un ratito vamos a volver y vamos a contar, Mercedes, que tiene que ver con eso que marcaste y que realmente no deja de asombrarme. Tenía que estar preso, lo dijiste bien. En minutos contamos por qué tenía que estar preso y la causa que contaba Mercedes Mora. Un crimen en Santa Fe. ¿Alguien le dio salidas transitorias a alguien que era homicida y después terminó cometiendo otro crimen más? Todos los detalles de este caso en Mulgrano con Mercedes Mora en minutos.